El viernes pasado los alumnos de la Escuela Primaria de Adultos participaron del primer evento que la Dirección de Adultos de la Provincia de Buenos Aires los convoca en el municipio de Ensenada, en el Polideportivo, a la promesa de la bandera. La verdad, muy contento porque es un hecho, la primera vez que se hace, podríamos decir histórico, se convocaron a más de 2.400 alumnos y para el adulto que no pudo hacer la promesa en su momento, hacerla, es muy emotivo, muy contento los chicos, desde la llegada, el traslado, cómo los atendieron, el trato y hasta la vuelta, muy contento, muy entusiasmado y muy emotivo. Y nosotros tenemos todo lo que es adultos, la cepa, después tenemos también lo que es SENS, tenemos también lo que es FINES, digo, se está trabajando muy fuerte en la educación de adultos.